Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Súbalo, director! ¡Súbalo! ¡Súbalo la música! Así que bienvenidos y bienvenidas. Quiero dedicarle el programa a todas las madres allá en la República Dominicana que hoy están celebrando su día. Así que felicidades para todas las madres allá en la República. Estamos tratando de hacer contacto para enlazar allá. Estamos fuera del aire en Santo Domingo. Engrasamos ahora mismo, no hay problema. Así que para todas las madres en la República Dominicana está dedicado a este espacio entre tres. Gracias a todos por permitirnos entrar hasta sus hogares. Así que yo quiero que todas las madres dominicanas hoy se sientan felices y contentas frente al televisor disfrutando de este espacio. Yo un poco triste, un poco triste. El programa salió triste hoy con música, pero estamos tristes en el sentido de que falleció un gran amigo, un libretista, un comediante, un profesional en la República Dominicana, Cambumbito. Félix Peguero Cambumbito falleció en la República Dominicana a causa de un infarto. Así que nosotros queremos que el señor director me coloque la foto de Cambumbito. Ahí está. Queremos unirnos al dolor que embalga a los familiares de Cambumbito. Félix Peguero, un profesional, un excelente compositor, escritor, profesional de la contabilidad. Una persona querida en la República Dominicana falleció a causa de un infarto allá en la República Dominicana. Así que nosotros unirnos al dolor que embalga a los familiares de Cambumbito. También queremos unirnos al dolor que embalga a los familiares de Heriberto. Heriberto Medrano, un gran empresario radiar y televisivo de la República Dominicana perteneciente al equipo de locutores del Círculo de Locutores Dominicanos allá en la República. Yo quiero unirnos al dolor que embalga a los familiares de él como del coronel y de la otra persona que falleció en el accidente del helicóptero allá en la República Dominicana. Así que paz a su arma. Entendemos que la radio está de luto en el país con la muerte de Heriberto Medrano porque tenía una cadena de estaciones de radio y televisión en el país y la gente está lamentando la muerte de este gran empresario porque deja un vacío en la comunicación en el país. Así que nosotros esperamos que los familiares de los tres fallecidos, del coronel, de Heriberto y de la otra persona que lo acompañaban en la muerte, en el problema que pasó con el helicóptero que se fue a tierra. Bueno, quiero informarle a todos y todas que hay una tremenda fiesta esta semana. Aquí, hoy, hoy, hay una fiesta espectacular en Fénix, Antigua Aguilita que tiene hoy, quiero, señores, todos me pongan en pantalla la actividad de hoy. Ahí está. Sábado 25 de mayo, tremenda fiesta hoy en Fénix, Antigua Aguilita. Entonces, entonces, el lunes, el lunes tenemos música típica. Tenemos una agrupación espectacular este lunes allá en Fénix. Ahí está el grupo de ahora, excelente grupo típico que usted tiene que ir a disfrutar de, José, de la fiesta del grupo de ahora. Entonces, lunes, lunes primero de junio, llega el maestro Leonardo Paniagua. Leonardo Paniagua llega en vivo allá a la Aguilita, ahora se llama Fénix, Antigua Aguilita, el maestro Leonardo Paniagua. Así que quedan todos invitados para que vayan a participar con nosotros en la gran fiesta de Leonardo Paniagua. Bueno, quiero saludar, quiero saludar allá en Delora Barbi Shot, en Delora Barbi Shot, que está ubicado en el 2i de las 167 Trees en el Bronx. Ahí está Jaime Nino, Carmelo Radamé, Loco Loco y Felipe. Ellos están en sintonía allá en Delora Barbi Shot. Ellos son barberos profesionales al servicio de usted. Vaya, es un corte como este que me dieron allá, donde Lora ayer yo fui, me dieron un toquecito, me hicieron adelante, adelante. Así que recuerden, Delora Barbi Shot, el lugar que usted tiene que visitar, ubicado en el 2i de las 167 Trees en el Bronx. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que está sucediendo en la República Dominicana. El desorden que hay en la República Dominicana. Usted sabe lo que sucedió en Azoa. Unos haitianos asaltaron el cuartel de la policía de Azoa. Póngase a pensar hasta dónde está llegando la delincuencia de los haitianos en la República Dominicana. No es que yo estoy en contra de los haitianos. Y yo estoy en contra de los delincuentes haitianos. Hay muchos haitianos trabajadores y serios honestos. Pero esos delincuentes que entraron al destacamento de Azoa, le dieron un balazo a un policía, le llevaron una escopeta, y eso no puede seguir pasando en la República Dominicana. Yo quiero, señor director, me tenga listo el video de las imágenes del cuartel de Azoa. Adelante, señor director. En el distrito municipal del Ganadero en la provincia de Azoa, tres nacionales haitianos perpetraron un asalto al destacamento policial de esta localidad. El policía solo aquí. Entonces, cuando yo quise volver para acá, los dos alcaldes estábamos aquí, ya el caso estaba hecho. Que si no hay llano, que no tenga sus papeles, que no esté aquí, recógelo. Ahora, si vienen aquí con sus papeles, hay trabajo porque hay muchos serios, y muchos vienen a robar. En el hecho resultó herido el raso Florian Cuevas, quien al momento del asalto se encontraba de servicio. Este recibió una herida de arma blanca en el brazo derecho, para despojarlo de una escopeta 12, la cual fue sustraída por uno de los asaltantes. En el hecho de las 8 de la noche, el policía, de perfil sospechoso, los haitianos con una motocicleta de tartalada, los para, los detiene, y entonces ellos lo que hacen es venir y atracar el destacamento, herir al policía con un arma blanca. El agente logró finalmente arrestar a dos de sus agresores. Eso es para que usted se dé cuenta cómo está la situación en la República Dominicana. Delincuentes haitianos acertando destacamento de la Policía Nacional. Eso no puede seguir pasando en el país, solo que tiene que estar pendiente Danilo Medina, y no estar pensando en relación, de reformar la Constitución de la República para seguir el desorden que hay en el país. Necesitamos en la República Dominicana un hombre de mano dura a ver si estas cosas van a seguir pasando en el país. Si el señor director me permite un par de llamadas, señor director, póngame en pantalla el teléfono, para que los amigos puedan opinar, como referente, a lo que está sucediendo en el país. Asaltan un destacamento de la policía y le dan un fuetazo a uno de los policías con un arma blanca que se llama una escopeta. Entonces, eso no puede seguir pasando en la República Dominicana. Cuando usted no respeta la ley, usted que viene de fuera no respeta la ley, eso se jodió. No, el país está de capa caída. Entonces, no entiendo ahora con la reforma constitucional que quieren hacerle, el PLD está movilizando a ver cómo puede reformar la Constitución. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la oposición de los partidos, los partidos que le hacen oposición al gobierno? Bueno, el PRM, el Partido Reformista, el PRD. El PRD está con el gobierno. Partido Reformista también. El único que está solo es el PRM y no hay más partidos. Porque Guillermo Moreno, no sé dónde está el Partido Verde, no sé. Yo voy a tener que formar un partido político. Tengo una llamada, señor director. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes. Habla el señor Richard desde el Bronx, Nueva York. Richard, dame tu opinión con este desorden que tenemos en el país. Mi hermano, oiga, ya estamos harto de... No, no, dile harto con J, harto. Harto, harto. Estamos harto de todo lo que está pasando con los haitianos en el país. Porque esto es un desorden que ya hay que ponerle orden. Ok. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que reformen la Constitución de la República para un tercer periodo de Danilo? Pero que reformen la Constitución para que Danilo sea presidente nunca en la vida. Gracias. Gracias, José. ¿Te entregan el teléfono? ¿Hay problema? No, porque tengo a José Rodríguez que está haciendo un contacto en la República Dominicana y estamos esperando la llamada. Tengo otra llamada y te lo buenas. ¿Con quién tengo el placer? Buenas. Aló. Buenas, ¿con quién tengo el placer? Sí, buena, comarista. ¿De dónde usted me llama, señorita? De aquí, de Nueva York. Debe su opinión con referente a los rastreros que están haciendo y la vagabondría de los haitianos. No, no, ya nuestro país lamentablemente se ha ido a pique, como dicen. Ok. ¿Qué tú esperas, entonces? ¿Quién te gustaría que ocupe la presidencia de la República aparte del PLD? Un hombre que lo tenga bien puesto y que ponga orden en el país. Ok, gracias. Esa es la opinión de los amigos. Bueno, recuerden, la botánica, las veintiuna división tiene todo tipo de plantas medicinales. Hoy vamos a tener aquí en vivo al profesor Eliseo de la botánica, las veintiuna división. Otra llamadita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla José Benú. José, habla de desorden que tenemos en el país. Óscame, eso ya no es de ahora. Los artianos cortan los brazos a las mujeres, hacen un desorden, matan policías, atracan policías. Y nadie dice nada. Y nadie habla. Ok, gracias. Bueno, esa es la opinión de los amigos. Bueno, en sintonía con nosotros, la gente de Lora, Barbi y Chot. Gracias a mi hermano allá que están en sintonía en la barbería, en el 2-I de la 167, Tristan el Prongs. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla con Carmen. Carmen, deme su opinión, Carmen. Mira, mi amor, yo no tengo vergüenza de lo que hacen los haitianos y hace todo el mundo allá. La vergüenza yo la tengo es por lo mismo de nuestro país. El que tiene las rendas es el peor. Gracias. Ok. Bueno, recuerde usted que la gente de JAR, mi hermano José, también tiene una sucursal, 1198 y Trimón, esquina Morri, todo tipo de gomas, nuevas y usadas, lubricantes, aros y más. También estamos aquí en el 1145 de Girón, en el Bronx. Ahí está JAR. Última llamadita. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Con quién tengo el placer? Le hablo a la licenciada Mireya Mene. Mireya, deme su opinión con referente al desorden que tienen ustedes en el país. Bueno, le voy a decir una cosa. No es el PLD el que quiere formar la constitución. Son los danilistas número uno. Bueno, el PLD, pero Danilo del PLD, Los haitianos son los delincuentes más grandes que es la República Dominicana. Mira, no pagan, no pagan nada. Se entra en una casa sin pagar. Andan violando mujeres, matando a gente, robando, afectando. Entonces, que voten todos los haitianos de la República Dominicana. Está bien. Gracias a Mireya Jiménez, secretaria de finanzas del Círculo, que el 23, domingo 23, tienen el barco. tenemos la fiesta del barco, así que pueden marcarme al T46-5009877, las personas que estén interesadas en adquirir la boleta, donde van a estar todos los locutores y los que se están grabando también. Ok, gracias. Y también va a estar a Nadine Seguerrero, la presidenta del Círculo de los doctores, a mano del barco. Ok, gracias. No más llamadas, señor director, pues me llevo llamadas, el programa se vaya en llamadas, porque como este programa no se ve, la gente no llama. Es más de maldad voy a recibir dos llamadas, más. Bueno, hace su entrada oficial, el profesor Eliseo, es el propietario de la Botánica de las 21 División, ubicada en el 2545 de Gran Concord. Tiene perfume Amor Eterno, y aparte tiene el perfume Siete Machos. Fuey lo compró Jorge allá, porque Jorge necesita Siete Machos más. Así que recuerde, la Botánica de las 21 División, ventas de todo tipo de plantas medicinales al mejor precio. Mire, usted tiene problemas con la próstata, arranque para el profesor Eliseo. Si a usted le está pegando los chifles, allá está la crevidente América, y le va a decir todo lo que está pasando. Usted tiene problemas en el amor, allá está la crevidente América. Tiene problemas de los riñones, el profesor Eliseo. Tiene problemas usted que la cabeza, que la pierna, que la atriz, el profesor. Eliseo. Última llamadita. Vamos a ver, señor director. El teléfono está en pantalla. 3-4-7-5-14-7-7-7-8-4. El desorden en el país hay que cerrarlo. Los haitianos hay que buscarle la solución. Vamos a ver si nombramos al profesor Eliseo, jefe de la policía, ya que le hablaba, profesor. Bueno, vamos a un breve comerciales, señor director. Y después del breve comerciales, colocamos un video, entonces le damos entrada al profesor Eliseo, que ya está en la caja de bateo. Vamos allá. Vamos allá. Recuerde que la botánica la 21a división, ventas de todo tipo de plantas medicinales, para la próstata, riñones, de tómago, el colon. Recuerda bien, ahí puede usted consultar con la clividente América y el profesor Eliseo. Una inmensa cantidad de plantas a su disposición, perfumes y mucho más. Visite la botánica la 21a división. Ahí está la clividente América y el profesor Eliseo. Si tu salud quiere cuidar, la botánica la 21a división debe visitar. Estamos ubicados en el 2545 de Gran Concord, teléfono 718-561-2831. Botánica la 21a división. El Caldero Restaurant, con la mejor comida con el verdadero sabor dominicano. Disfrute de las más sabrosas variedades de carnes donde encontrarás pescado, bistec, pollo y mucho más. Con excelentes atenciones te aseguramos el mejor sabor del Bronx. El Caldero Restaurant, con delivery gratis. 1267 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-410-0012. El Caldero Restaurant. J-A-R Flap Fit Auto Repair. Alineación de gomas, mecánica en general. Vendas de todo tipo de gomas nuevas y usadas. Con la compra de cuatro gomas, te damos alineación y balanceo totalmente gratis. Y te lavamos tu carro. Recuerde que estamos ubicados en 1241 Giron, en el Bronx. Teléfono 718-293-4281. J-A-R Auto Repair. J-A-R Ven a Roy's Restaurant y vive la experiencia en tu paladar de la más sabrosa comida en toda la ciudad. Roy's Restaurant es un lugar lleno de entretenimiento, sabor y diversión para disfrutar en familia, con amigos o con esa persona especial. Roy's Restaurant. Venga y pruebe los excitantes y jugosos sabores de nuestros platos. Y por las noches nos transformamos en el lugar favorito de nuestra gente. Con DJs en vivo, atenciones de las más bellas chicas, paquetes de cumpleaños y la más amplia variedad de tragos y bebidas de toda la ciudad. Estamos ubicados en el 880 de Istrimon, en el Bronx. Roy's Restaurant, el grandote del Bronx. ¡Gracias! 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 A la ciudad de Laura Barbishor Pero ahora llegó la oportunidad de conversar con el profesor Eliseu De la Botánica de la 21a División 30 años de servicio en la Ciudad de Nueva York Buenas tardes profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un placer inmenso estar aquí en su programa ¡Ay! ¡Con ese swing profesor! Después de su gira, el profesor estuvo descansando en su villa allá en Miami Y ya vino descansadito y relajadito y vino a conversar con nosotros. Profesor, dándole entrada ya a su participación en este espacio, ¿cuál es el truquito que tiene el profesor para que todas las instituciones, inclusive la Universidad de Harvard, reconocen el trabajo y la labor en beneficio de la salud y de la tranquilidad a los neoyorquinos? Hábleme de eso. Bueno, el comienzo de la 21ª División Botánica se debe a la unión de la Clarividente América y a quien le habla, que en el 1995 entramos en acuerdo y abrimos esa botánica en el 2545 de Gran Concurso. Ha sido un palo, un palo. Exacto. A partir de ese momento, de ese día, comencé a darme a conocer en las curaciones con plantas, debido a mi amplio conocimiento, ya que vengo de familia humilde, de los campos, en los campos donde no existían médicos. Ahí fue que usted aprendió a las curaciones con plantas medicinales. Con mi madre y mi abuela. Fueron lo que le dieron a usted la participación de curar. Mi abuela era una curandera que ella preparaba botella, preparaba té, preparaba, hacía todo tipo de curaciones. Por eso las mujeres de ese tiempo... No se enfermaban. ...tenían de 15 a 20 hijos y nunca iban a un médico. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. José Rodríguez, la persona que estaba un ratito aquí, tiene problemas de artritis, que la prótese a veces no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solo pasar por allá, que ahí inmediatamente yo le voy a dar lo que necesita para cada enfermedad. Entonces, la Calivente América, que yo visité la botánica, es la persona que usted va con un problema de la salud, de los cheles, que quiere sacarse algo, quiere saber si le están pegando los cuernos, y ella le dice lo que está pasando. Bueno, hay doble poder en el negocio en el cual yo hasta ahora llevo, porque como le explico a los doctores, a muchas personas que quieren aprender que las plantas tienen dobles poderes. ¿Cómo va a ser? Explíqueme eso. Yo de eso lo entiendo mucho. Tienen dobles poderes. Uno es el poder curativo y otro es el poder espiritual. Entonces, el doctor, pues tengo que decirle, doctor, pues yo fui a llegar a un problema de estomacar, un problema que me tiré a loco, y el profesor me dice, mire, tenga, prepare eso en agua, tómeselo y santo remedio. Entonces, fui al doctor mío, a mi médico, es lo que dándome pastillas y nunca se me quitó. Jamás he vuelto a sufrir el estómago. Entonces, yo quiero recomendar a las personas que están viendo el programa, pero son una persona que tenga un problema ahora mismo, que está viendo el programa. ¿Puede llamarlo aquí y preguntarle qué sirve para eso? Exactamente. Colócame el teléfono en pantalla, director. La 21a División tiene su página de Facebook, tiene diferente forma en Google cómo llegar hacia ella o hacer preguntas, pero allá estamos preparados con amplios conocimientos para resolverle cualquier tipo de problema, sea de salud o sea espiritual. ¿Y si nosotros le entregamos a una persona un chequeo gratis con la Clavidente América y plantas medicinales gratis a la persona que nos llame? Exactamente, podemos darle unas cuantas consultas y unas cuantas curaciones, no importa el tipo de enfermedad. Ok. Puedo decirle, y estoy muy seguro, que la persona que busca informaciones de plantas medicinales, ¿le encuentra ahí? Va, si tiene cualquier tipo de enfermedad, se va a recuperar en un 80% mínimo. Ok. O sea, si va cinco veces al médico al año, iría una vez. Bueno, yo quiero que el señor director me coloque dos fotos, dos reconocimientos que yo pude capturar con mi celular, ahí en la botánica. Fue una placa de la parada dominicana del Bronx, y ese reconocimiento que le hace la Ciudad de Nueva York, especialmente Jardín Botánico, el jardín de aquí de Nueva York, al profesor Eliseo. ¿Por qué el jardín reconoce su forma de trabajo aquí en la Ciudad de Nueva York? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a ello a reconocerlo? Al Jardín Botánico van miles y miles de estudiantes de todas las universidades de todo el país. Debido a mi conocimiento, en el jardín ya no tenían mucho conocimiento para explicarle con relación a las curaciones con plantas. Y allá me llegaban grupos de 10, de 15, de 20 estudiantes, entre ellos profesores y médicos, para que yo le diera, le explicara el poder curativo de las plantas y sobre todo cómo usarlas. Y entonces vi una placa, el señor director me ponga ahí de la Parada Dominicana del Bronx. Ahí está, dice, la Gran Parada Dominicana del Bronx, reconoce a la Botánica las 21 divisiones. La Gran Parada reconoce su 25 aniversario. Esos son los 25 años que ustedes cumplieron, los 25 años de la Parada. Esos son los 25 años de la Parada. Yo tenía ya 19 años operando cuando ellos tienen conocimiento que soy uno de los dominicanos que he venido aquí a este país a ayudar con la comunidad dominicana y con el mundo. Tenemos una llamadita, señor director. Vamos a ver quién está en el aire. Se cayó, se cayó la llamada. Bueno, entonces yo quiero ahora que el señor José Rodríguez me permita un reconocimiento que yo voy a entregar al profesor Eliseo a nombre de este canal de Canal América. Quiero que aquí está el reconocimiento por su actua labor en beneficio de la salud en la ciudad de Nueva York. Al profesor Eliseo de la Botánica las 21 divisiones. Yo quiero un nombre, quiero leerle aquí que dice a nombre de Canal América en 33 reconoce a la Botánica las 21 divisiones y al profesor Eliseo por su aporte a la comunidad y al desarrollo de la salud en la ciudad de Nueva York. Dado hoy en el BROM 25 de mayo del 2019. Quiero que usted reciba, Buenael Linares y José Rodríguez. Quiero que reciba esta placa con cariño, con amor, con respeto y espero que usted siga aportando. Va a tomar la placa, señor director. Aquí dice el profesor, para que el profesor Jorge Rodríguez. Ahí está, ahí está. Canal América en 33 reconoce a la Botánica la 21 división y al profesor Eliseo por su aporte a la comunidad y al desarrollo de la salud en la ciudad de Nueva York. Así que reciba usted oficialmente este reconocimiento de parte de Jorge Rodríguez y este espacio. Muy agradecido, muy agradecido con Canal América y con... Y José Rodríguez, el dueño. Y José Rodríguez, entre tres o entre cuatro. Estoy yo aquí. En verdad es uno de los reconocimientos más que me han hecho porque si comenzamos a mostrar todos los conocimientos... No terminamos. ...todos los reconocimientos, todo lo que tengo en mi casa, placa de reconocimiento, certificado... No terminamos. Todo de los periódicos, de toda la prensa, que le agradezco enormemente que todo ha pasado por allá y de muchos funcionarios de gobierno, alcalde y muchísimos funcionarios que han ido familiares también de los médicos, porque hay muchos médicos que refieren mucho... Fueron a buscar conocimientos de las plantas. Bueno, porque cuando un paciente tiene un año, dos años, tres años enfermo y no tiene cura, ellos lo refieren a mi negocio. Sí, a la planta, a las cosas medicinas. Bueno, ahí hay dos cosas. A veces hay enfermedades y hay también enfermedades espirituales. Ok. Bueno, entonces yo quiero hacer las gracias al profesor Eliseo, Eliseo, ¿cuándo vamos a hacer una transmisión una vez más allá en la botánica en vivo? Eso depende cuando usted tenga tiempo, porque yo siempre voy a tener las puertas abiertas. Estaremos transmitiendo en vivo muy pronto allá. Y le aseguro que hay millones mirando, porque la verdad que si saben que yo estoy aquí, son muchos los que están mirando. Aprovecho la oportunidad para darle un fuerte saludo, un caluroso saludo a todas las madres dominicanas y del mundo. Especialmente a la creviente América, que es dominicana. Exactamente. Así que quiero saludar a mí. A mi esposa América, a mi Aitamar, a señorita Iris. Y a José. A Eddie en el salón, el famoso de allá. Y a todo, toda la persona que me viene. Y a José, el doctor mío allá. Bueno, gracias al profesor Eliseo. Ya usted sabe, Eliseo, gracias por venir. Y este espacio está abierto cuando usted lo necesite. Es un placer. Es un placer. Continuamos. Inmenso. Continuamos, señor director, con un predio comerciales. Después los comerciales, un video. Después vengo con mi hermano José Rodríguez a hacer los comentarios. Continuamos, señor director. Haga feliz a su pareja usando taladro. Si tiene problemas de eyaculación precoz o problemas de la próstata, usa taladro. Un estimulante sexual protástico totalmente natural. No causa efectos secundarios. Para hacer sus pedidos, llame al 347-478-0809 y 646-353-6990. J.A.R. Flap Fit Auto Repair. Alineación de gomas, mecánica en general. Vendas de todo tipo de gomas nuevas y usadas por la compra de cuatro gomas. Te damos alineación y balanceo totalmente gratis. Y te lavamos tu carro. Recuerde que estamos ubicados en 1241 Girón, en el Bronx. Teléfono 718-293-4281. J.A.R. Auto Repair. Tony Chipping, tu empresa de confianza. Te llevamos tu mercancía segura y confiable a la República Dominicana. Con los mejores precios del mercado. Y recuerda, usted llamando y Tony Chipping llegando. Llámanos ahora al teléfono 631-624-8631 o 631-579-2461. Tony Chipping. Si tu casa quiere mandar, Tony Chipping debe llamar. Recuerda, si tu mercancía segura quieres enviar a Tony Chipping, debes llamar. Por allá por la loma de... Recuerde para comer bien, como en su casa, debe visitar el nuevo Valle Restaurante. Con tres localidades para su comodidad. 176 Etrecht y Girón Avenue. Todos en el Bronx. Especialidad en comida latina y mariscos. Pruebe nuestra variedad de mofongo al estilo único del nuevo Valle Restaurante. Deliviré totalmente gratis y comida para toda ocasión. Llame a nuestros teléfonos. El nuevo Valle Restaurante. El nuevo Valle Restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 el partido. Después de los 20 años el gobierno del PLD es que está pasando todo ese tipo de cosas en el país. Entonces, ¿por qué ustedes no se organizan los reformistas y tratan de sacar del poder al PLD? Que no tienen fuerza, ustedes están en el gobierno. Es la población en general la que tiene que unificarse y sacar esa escoria del país. Pero entonces, ¿por qué ustedes están con el gobierno? La mayoría están en buenas carteras. Bueno, esas son personas que lamentablemente... Tú no estás en ese... No, yo no estoy en ese lado, ni voy a estar nunca. O sea, tú eres fiel al partido. No solamente al partido, yo soy fiel a mi nación. Tú eres nacionalista, ¿te sientes ser dominicano? Estoy dispuesto, si hay una revuelta en el país, de salir de aquí para allá a defender mi país. Pero José, es cierto que dicen que si reforman la Constitución de la República puede ser que haya una poblada. Claro, el pueblo se va a tirar a la calle porque el pueblo no resiste más. Pero van a matar mucha gente, entonces. Bueno, hay que comenzar con el anillo que está al lado del presidente, que esos son los responsables de lo que está pasando. Bueno, pero supuestamente dicen que ya está totalmente preparada la reforma a la Constitución de la República y dicen los leoneolistas, los de Leonel, que si eso pasa, ellos se van del partido. Claro, es que tienen que hacerlo porque lamentablemente el país no resiste. Otro periodo más. Un gobierno más del PLD. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que hacen la contra el gobierno? ¿Dónde están? El PRM, el Partido Reformista, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PDD? ¿Dónde están? Ellos están ahí. Lo que pasa es lo siguiente. Pero porque ustedes no hacen nada de lo que yo quiero que tú me expliques a mí. Fíjate lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Están invirtiendo 22 mil millones de pesos para mantener la prensa comprada para que esa contra que están haciendo los partidos de la oposición no pueda salir a la luz pública. ¿Por qué ustedes no lo dicen? Que son que son los que le están haciendo la oposición al gobierno. El PRM no habla. ¿Y dónde están? Están haciendo, tú chequeas en diferentes programas que ahora están saliendo a la luz pública porque las redes sociales se están haciendo eco de poder transmitir esos mensajes que están enviando los partidos de la oposición y así es que está saliendo a la luz pública. Pero en los canales de televisión locales lamentablemente no salen porque el gobierno tiene comprado a la mayoría de los periodistas. La gente ya en Tenares donde siempre ven este programa en San Francisco de Macorís ¿Cómo se llama la señora que siempre nos monitorea y te envía? Estoy viendo el programa aquí. Edu Virgen Fernández. Solo especial a Edu Virgen que será la que va a conducir va a controlar el programa allá en Tenares en todo el área de San Francisco de Macorís la vamos a nombrar a ella representante de este espacio allá. Ella me dijo, no te pongas celoso que yo me veo bien. Gracias a la gente de Tenares por la sintonía allá en el 347 Telenot. Yo quiero aprovechar este momento para felicitar a Doña Milagros en el Día de las Madres la suegra. ¡Ah, Doña Milagros! Un saludo. ¿Dónde vive ella? En el Día de las Madres en Tenares. Bueno, vamos a hacer una transmisión de San Francisco de Macorís muy pronto. Allá para acá. Bueno, yo pronto voy a estar... Lo va a auspiciar en la Botánica de la Sub-21 División. Pronto vamos a estar radicados allá. ¿En San Francisco? No, ya tiene lo de él. Bueno, entonces, gracias. También, bueno, José. ¿Y taladro? ¿Cómo está funcionando el taladro? Está muy bien. Está teniendo una seta... Me dice José Rodríguez. Jorge Rodríguez, qué buena. Y Fermín. No diga eso porque ahorita Jorge tiene un problema. Bueno, gracias. Continuamos en vivo desde la Ciudad de Nueva York con este espacio entre tres. Ahora, yo me veo bien en la televisión. Es verdad. Vámonos, maestro. Me veo bien. ¡Vámonos, maestro! Tarjetas de presentación, entre otros. Desde 1990, brindando un servicio de calidad. Aproveche la oportunidad. 26 años de servicio, lo dicen todo. Gracias por apoyarlo. Nanoprinting. Símbolo de calidad, rapidez en sus probados. Recuerde que la Botánica de la 21 División venta hasta todo tipo de plantas medicinales para la próstata, riñones, de tómago, el colon. Recuerda bien, ahí puede usted consultar con la Clividente América. y el profesor Eliseo. Una inmensa cantidad de plantas a su disposición. Perfumes y mucho más. Visite la Botánica de la 21 División. Ahí está la Clividente América y el profesor Eliseo. Si tu salud quiere cuidar, la Botánica de la 21 División debe visitar. Estamos ubicados en el 2545 de Gran Concord. Teléfono 718-561-2831. Botánica la 21 División. Tony Chipping, tu empresa de confianza. Te llevamos tu mercancía segura y confiable a la República Dominicana con los mejores precios del mercado. Y recuerda, usted llamando y Tony Chipping llegando. Llámanos ahora al teléfono 631-624-8631 o 631-579-2461. Tony Chipping. Si tu caja quiere mandar, Tony Chipping debe llamar. Recuerda, si tu mercancía segura quieres enviar a Tony Chipping debes llamar. Bueno, continuamos con mi cámara. 3 o la 6. Aquí, la 3, ok. Sí, porque tu cámara y cámara, tu cuarto y cuarto. Bueno, gracias, gracias a la gente de allá de Laura, Barber y Short que están en sintonía con el canal. Y gracias a mi gente de aquí de JAR aquí en el 1145 de Girón en el Bronx. Ahí están mis hermanos José y Mari frente al televisor disfrutando este espacio. Un saludo especial a Martín, a Martín que siempre está sentadito chequeando este espacio. Todo tipo de aros, gomas nuevas y usadas vaya donde JAR. Mi hermano José tiene todo lo que usted necesite ahí. 167 y Girón. Al ladito de la bomba ahí está José y tiene un car wash súper espectacular. Por la compra de cuatro gomas nuevas y usadas le lavan su carro totalmente gratis. Así que recuerde J-A-R. Bueno, nosotros hemos llevado al final del espacio del programa. Quiero recordarle a ustedes que el primero, primero de junio está Leonardo Paniagua allá en Fénix antigo a Grita. Gracias a ustedes, gracias al profesor Eliseo por la presencia aquí en vivo recibiendo su reconocimiento y ustedes no muevan su control de este canal, Canal América. Nos chequeamos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!